Hey yo, yo soy el Red One hermano, son las 12.22 y pues se terminó Batalla de Puebla El falto está en los controles, Gil, lo hicimos wey, lo hicimos, no queda más que decir wey A duras penas llegando a fin de la quincena, en plena cuarentena pararon a to'a la escena Valiendo verga, vendiendo de eso que quema, nos juntamos Gil y yo a hacer music de la buena Empezó como una broma y terminó como un álbum que puedes descargar en Spotify, YouTube, iTunes Me vale verga si te late como canto, esto fue hecho con amor de Gil, Chano y Falto También de su novia, obviamente, que nos apoyó económicamente Porque a pesar de que siempre existan dos, tres skaters, mis amigos son mi religión Porque son mis creyentes, también con el pote se armó el desconecte Fuimos a Santocho, una semana siguiente, recordamos el pasado en la crisis del presente Y entendimos que el Smirnov y el rancho son diferentes Un abrazo pa' Sónico a Guadalajara, el Sónico en las tornas, el Red One en las barras Arroba fue Chano, arroba faltó malaria, en las pistas el bautista, ¿creías que te olvidaba? Fuck a toda su escena de raperos, esto es lo que se hace con poco dinero Porque más allá de eso que nunca nos quisieron, es valiendo verga y echándole huevos Y bueno, seguimos adentro del juego Cada que escuches una base verás a este dúo Seguramente en algún escenario prendiendo fuego Esta shit fue grabada en Top Love Y así lo hicimos, con un chingo de amor Maya tienes talento y tienes voz La nueva pinche rockstar, guarda este post Porque esto lo hicimos con un chingo de empeño Carnar, soy otro de feño Sé de Mex, ¿sabes? Ah, la ciudad donde no se cumplen los sueños Y es que esto va por todos los camaradas Para los que yo fui todo cuando yo no era nada Y es que esto El pinche RDGO Y es que esto El GBI Y es que esto va por todos los camaradas Para los que yo fui todo cuando yo no era nada Y es que esto La mayita El fresco El lupus Y es que esto va por todos los camaradas Para los que yo fui todo cuando yo no era nada Y es que esto, y es que esto, y es que esto va por todos los camaradas Para los que yo fui todo cuando yo no era nada Y es que esto, y es que esto ¿Qué pedo? ¿Sigue grabando? Tú que escuchaste esto hasta llegar al final Muchas, muchas, muchas gracias, carnal Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado Y pues síguenos, arroba Red One Rap, arroba Tiny Hill Thanks